Hola, buenas noches, soy Ricardo Fernández y este es un análisis del triunfo de Millonarios 1-0 frente al Deportes de Lima por la fecha 4 de la Liga Betplay 2023-2 del fútbol profesional colombiano, Millonarios ganó después de 6 años al Deportes de Tolima, no es un triunfo cualquiera hace 6 años no le ganaba a Millonarios al Deportes de Tolima, en esa campaña en la que fue campeón, desde esa campaña no le ganaba a Millonarios de la Estrella 15, no le ganaba a Millonarios al Deportes de Tolima ni en Bogotá ni en Ibagué, era el gran debe que le faltaba digamos a nivel local a Alberto Gamero, poder ganarle a Tolima, antes de él no lo había podido hacer, no lo había podido haber hecho Jorge Luis Pinto, tampoco le pudo ganar en ese ciclo al Deportes de Tolima, un Tolima con el que se perdieron pasos a finales, un Tolima con el que se perdió una final, creo que es la gran bestia negra de los últimos años, sin embargo históricamente no se puede definir para nada como un clásico, Tolima es el segundo rival al que históricamente le ha ganado más Millonarios, después de Independiente de Santa Fe, al segundo equipo al que le lleva, creo que son 104, 105 con el de hoy, veces que le ha ganado Millonarios a Tolima en comparación con los 40 y pico partidos que ha ganado Tolima a Millonarios, entonces no hay equivalencias históricas para llamarlo clásico, sin embargo en los últimos años había sido el hueso más duro de rober para el club, más que Nacional, más que Junior, ni que hablar de Santa Fe, América, nada que ver, había sido el Deportes de Tolima. Y además, aparte de todo esto, triunfo necesario, primer triunfo posestrella número 16, primer triunfo para defender el campeonato, llegó en el momento justo, ya veníamos de dos empates y una derrota, primer triunfo como local, ya se había empatado contra el Deportivo Pereira, y en el momento justo para no rezagarse más en la tabla de posiciones. Millonarios venía de ganar en España, al Zaragoza de segunda división, un partido amistoso muy difícil, que jugó gran parte como 60-70 minutos con la mayoría de suplentes, y en Bogotá pues ya era necesario ganar, puso la titular, la de gala Gamero, partido difícil, lo planteó con Beckham David y Paredes como extremos, ayudados por McAllister y arriba Leo Castro, eso hablando de la mitad ofensiva, pero Tolima tiene unos extremos muy, muy, muy rápidos, muy veloces, por eso se hizo muy cuesta arriba el partido, un partido de mucha presión, de mucho control, Tolima es un equipo muy físico, no es tan técnico como otros Tolimas, pero es muy físico, también es muy mermado en su parte, digamos de dirección técnica, que está Juan Cruz Real, que es un técnico más bien tirando a mediocre, pero físicamente es un equipo muy bravo. Sin embargo, Millonarios siempre tuvo el control de las acciones hasta el gol, un gol que le queda de rebote a Leo Castro, que ahí tiene que estar el goleador, que no aparece, que dónde está Leo Castro, que por qué no hace goles, bueno, si no hubiera hecho ese gol contra lo chico en cuadrangulares, no pasamos a final, y hoy nos del primer triunfo del campeonato, hace rato no aparecían partidos oficiales, y ahí apareció, el goleador es así. Después del gol de Millonarios, se vino encima el Tolima, Millonarios retrasó un poco líneas, obviamente, físicamente todavía le faltan Millonarios para recuperarse, y eso hizo que gamero retrasar un poco líneas, sacó a McAllister, metió Uribe, metió Pereira, sacó a Leo Castro, entró Júber, que qué lástima Júber, el juvenil de Millonarios más flojito, uno de los más flojitos que hay, y salió también Perlaza por lesión. Montero estuvo bien, a pesar de un balón que se le zafó de los manos, corrigió y tapó bien, y nace excelente, se entendió con áreas, entró Vega por el lateral, cumplió Vega, cumple en la posición que sea, por la otra punta, Bertel le cuesta, todavía está volviendo de la lesión, pero va bien, y hoy digamos que Larry y Giraldo tuvieron su mejor partido oficial de este semestre. Tres puntos para Millonarios, que completa cinco en la tabla de posiciones, queda con los mismos puntos del octavo, este no va a ser un Millonarios que va a cargar los torres, como todo hace tres años los campeonatos del todos contra todos, no, este es un Millonarios que se va a mermar más, pero que seguramente va a pelear campeonato, ahora viene el jueves, partido por Copa Colombia contra el Atlético Bucaramanga, el actual líder de la liga, partido durísimo, de ida en Bogotá, que Millonarios tiene que sacar la ventaja suficiente para ir tranquilo al Alfonso López de Bucaramanga y pasar a cuartos de final. Este es un resumen para los clasiqueros y mi TikTok personal desde Buenos Aires, del triunfo de Millonarios campeón, que comienza a defender su título.